Este ritmo de la fiesta la viene a Put your hands in the air right now, put your hands in the air, la finia, la finia Yo soy loca, o tu boca, me tocas, soy crazy, for my baby, quiero bailar Yo soy loca, o tu boca, me tocas, soy crazy, quiero bailar Summer's not too long, so just come along, singing my song Summer's not the way, so it's holiday day, thinking of you Toda la noche, feel my soul, por la fiesta de nuestro amor I've been the summer rain, and para siempre, contigo mi amor Yo soy loca, o tu boca, me tocas, soy crazy, for my baby, quiero bailar Yo soy loca, o tu boca, me tocas, soy crazy, quiero bailar Todo el mundo bailar, todo el mundo bailar, la noche, todo el mundo bailar Todo el mundo bailar, todo el mundo bailar, a la fiesta, a la fiesta, a la fiesta del amor My heart beats for you, you know that it's true, I feel the same way too Just give me the same way too, just give me your hand, walking on the sand And say I love you Toda la noche, feel my soul, por la fiesta de nuestro amor I've been the summer rain, and para siempre, contigo mi amor Una, dos, tres Yo soy loca, o tu boca, me tocas, soy crazy, for my baby, quiero bailar Yo soy loca, o tu boca, me tocas, soy crazy, quiero bailar Yo soy loca, o tu boca, me tocas, soy crazy, for my baby, quiero bailar Yo soy loca, o tu boca, me tocas, soy crazy, for my baby, quiero bailar Put your hands in the air, put your hands in the air, right now Put your hands in the air, la línea, en funky DJ, su nuevo ritmo que se llama Latina Sensacional Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, eso, arriba Yo soy loca, o tu boca, me tocas, soy crazy, for my baby, quiero bailar Yo soy loca, por tu boca me tocas, soy crazy, quiero bailar Yo soy loca, por tu boca me tocas, soy crazy, coma baby, quiero bailar Yo soy loca, por tu boca me tocas, soy crazy, quiero bailar ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Han de veces, han de leer! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh!